Ok, hoy Ah, la cámara ya está lista, creo Y el micrófono también Hola, hola Páralea, ya está Hola Uy, son varios Hola, ¿qué hay? Hola, hola Ah, ya, ya te oigo ¿Qué tal? Ok, con todo y máscara Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? No tiene activado su micrófono Ah, no, no me oigo Oye, igual que en el Teams Siempre hablo muteado Hola, ¿qué tal? Uy, son varios este año Hola, ¿cómo está? Bueno, antes que nada Bueno, nuestro compañero Adolfo Lo contactó Parece que fue por YouTube Entonces Pues ya nos pasó sus datos Nos dijo que usted se llamaba Jorge Y bueno, no sé si le contó Acerca de nosotros De dónde estamos estudiando Y de qué semestre somos Absolutamente nada Pero pues aprovechen Para hacer la presentación Bueno, pues antes de todo Somos estudiantes de ingeniería De sexto semestre Por parte de ITESA Es un instituto tecnológico superior Del oriente del estado En Hidalgo Ah, son de México Todos ustedes Sí, somos de México Ah, ya Ok Y por ello Bueno, y es que nosotros Tenemos una tarea Por parte de una materia Que tenemos Acerca de base de datos Entonces, como tarea Tenemos hacer una entrevista A dos personas Que estén Laborando en esta área Pero las características Esenciales Es que una sea nacional Es decir mexicana Y la otra persona Sea internacional Ah, ya Y bueno Por eso estamos tratando De contactar a unas personas Pero nos alegra Haberlo contactado usted primero Ok Y bueno Para realizar esta entrevista Mi nombre es Ricardo Espejel Y ahorita Mis compañeros Se presentan con usted Antes de empezar Todo esto A ver ¿Quién empieza, chicos? Bueno Mi nombre es Jasmín Martínez Hernández Buenas noches Y bienvenido Mi nombre es Daniel Ángel Amilla López Ah, mucho gusto Buenas noches Mi nombre es Belén García Guerrero Kevin Buenas noches Yo me llamo Kevin Bolescu Buenas noches Yo soy Adolfo Ah, sí, ya Nos contactamos Por correo ya Sí Oye, qué bien Entonces Me imagino que la tarea Que les pidieron Es hacerme unas Preguntas A una entrevista Donde vea Unas preguntas Yo ya hice esto Hace un año Exactamente Entonces ya me imagino Qué preguntas son Más o menos Sí Pero pues a ver A ver Ustedes Díganme Qué es lo que hay que hacer Ahorita Creo que están muteados Todos Sí Vamos a comenzar Con la entrevista After Ah, bueno La dinámica Es primero Pues nos vamos a presentar Como Con usted Como Alumnos De la escuela Le vamos a pedir Bueno, lo vamos a presentar También Y posterior a eso Este Ya iniciaremos Con las preguntas En este caso En este caso Pues Le vamos a hacer Como unas Veinte preguntas Más o menos Relacionadas Con 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 A lo que se dedica Entonces Este Pues A ver Ricardo Me comentas Cuando vayas ¿De qué De qué carrera Son ustedes? Nosotros Somos De sistemas Computacionales Ah, ya Yo también estudié Eso hace como Mucho tiempo Entonces Me imagino Que no ha cambiado Mucho Ok Ok, ok Bueno Antes de 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 hacer la presentación Este Bueno De empezar A grabar Pues Sí Me Lo voy a presentar Yo Entonces Me podría decir Cuál es su nombre Completo Y ¿Qué grado tiene? Es decir Si es doctor O Es ingeniero Como nos lo dijo ahorita Como nosotros Uy Se van a llevar Una sorpresota Ahí Este Sí Pues mi nombre Completo es Jorge Ricardo Escobar Carrasco He trabajado Haciendo Trabajando De De DBA Y de Desarrollador De aplicaciones De base de datos Desde 2008 Llevo como Trece o catorce años Algo así Haciendo Este Pues Sistemas De bases De datos Este Y No soy Ni Soy bachiller No soy Ni titulado De Cienciatura Ni de maestría Ni de doctorado Ni nada Entonces Este Mi historia Así En resumidas cuentas Es que Pues yo siempre fui Muy mal estudiante En la universidad Me distraía fácilmente Con videojuegos Y Un montón de tonteras Este Y fui muy negligente La verdad O sea No 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 me mataba estudiando Y Me daba flojera todo Y me daba por vencido ¿No? Porque pues sentía yo que Todo se me venía encima Pero Encontré Trabajo En mi servicio social Trabajando para un ayuntamiento Aquí en la ciudad de Veracruz Veracruz El puerto de Veracruz Y Este Empecé a A Aprender programación En un lenguaje Muy antiguo Llamado Objective Pascal La gente lo conoce más Por su IDE Que se llama Delphi Este Y ahí empecé a hacer Este Aplicaciones Para Windows O sea Ventanitas de Windows Que se conectan a bases de datos En mi caso era Oracle Y básicamente Es guardar datos ahí Este Recuperar datos Y hacer Reportes Disculpe que lo Disculpe que lo interrumpa Pero Pues este Para que de una vez Igual y grabemos Toda esa Esa parte Ah si si No estás grabando No 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 Es que Pues Le decía que me diera Su nombre Y ciudad Para que Le dijera a mi compañera Que grabara Y yo iniciara Presentándolo a usted Y Ah ok ok Preguntas Ah bueno bueno De todas formas estoy grabando Esto para mi canal de YouTube Tengo un canal de YouTube Ah ok 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 Todo pinchurriendo Pero pues ahí va Muy bien Pero entonces antes de Iniciar ustedes Este Un Está trabajando Como desarrollador De bases de datos actualmente Eh Si de hecho he estado Saltando de Trabajo de Empecé como un DBA Ok bueno pero para presentarlo Para que lo presentes Ah si 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 Estoy trabajando como Mi Mi Déjame ver mi título En el Linkedin Que dice Es que ahí lo tengo Es hoy Data Engineering Senior Analyst TL10 Algo así Que lo puedo poner en el chat Creo O sea porque ya no hay DBAs como tales Hoy Ese es un título Que nos poníamos Hace como veintitantos años Pero ahí te lo pongo en el chat El El título oficial ¿No? De lo que estoy trabajando ahorita Data Energy Este Es ingeniero Es ingeniero De datos Senior Porque hoy en día Ya hay como que Para diferenciar Los rangos ¿No? Podría decirse ¿No? Entonces Según Según digo Ya estoy viejo ¿No? Este Bueno Entonces Con eso Ahorita Iniciamos Entonces Yasmith ¿Podrías iniciar? A grabar Entonces me avisa Listo ¿Está ya? Listo Hola Buenas noches Este Nosotros somos Estudiantes de Ingeniería Por parte Del Instituto Tecnológico Del Oriente Del Estado De Hidalgo Mi nombre es Ricardo Espejel Y mis compañeros son Martínez Hernández Jasmín Velasco 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 Sexto Quintos Mucho gusto Yo soy Jorge Ricardo Escobar Carrasco Este Y trabajo como Ingeniero de datos Senior En Accenture Ok Mucho gusto Bueno nosotros Estamos estudiando Actualmente El sexto semestre Y vamos a hacer Una Una serie de preguntas Bueno voy a iniciar yo Y la primera vez Actualmente En donde está Habitando En la ciudad y puerto De Veracruz Veracruz Con esto de la pandemia Pues ya no tiene Caso Vivir cerca De donde están Las oficinas del trabajo Mediamundo se regresó A sus estados natales Incluyéndome yo Ah Muy bien Bueno La siguiente pregunta es Al día de hoy A qué se dedica Y cuáles son sus actividades Más relevantes Pues ahorita me estoy dedicando A ingeniería de datos Ya no Ya no se le conoce Bueno si todavía existe El puesto de DBA Pero ya no engloba Tantas cosas como antes Entonces ahorita estoy trabajando Migrando datos Entre diferentes fuentes de datos Que son este Bases de datos De diferentes Este Motores de bases de datos O archivos O sistemas en la nube ¿No? O bases de datos en la nube Entonces ya Básicamente es mover Cantidades masivas Entre Diferentes data warehouses Que sería algo así como Este Bodegas de bases de datos Podría decirse En español Más Entonces es más Básicamente eso Y pues las responsabilidades son Pues entender Este Las bases de datos De origen Transformar esas bases de datos O la presentación Ya saben Tipos de datos Entre Entre Transformar las bases de datos Para que quepan En el destino Podría decirse ¿No? Un ejemplo sencillito Es como por ejemplo Si te Si nos piden mover Una base de datos De una empresa Que tienen su base de datos En Oracle Quieren Quieren Transformar esa base de datos En algo que sea Compatible con SAP HANA Por ejemplo ¿No? O en Microsoft SQL Server O cualquier otra cosa Entonces El Las tablas ya no son Definidas Este Igual Porque Pues los tipos de datos Son diferentes Nada más de ahí ¿No? Entonces Es parte del trabajo ¿No? Pero es básicamente Lo que hago ahorita De acuerdo ¿Cuál es su universidad De procedencia? Pues yo estudié Inicialmente En el Instituto Tecnológico de Veracruz Aquí en Donde yo nací En la ciudad de Veracruz Este Dejé la carrera trunca Y volví a hacer Varios intentos En universidades en línea Pero Este Pues nunca Nunca concluí Los estudios universitarios O sea Lo dejé así Y aparte Pues ya estaba yo trabajando Entonces Este Pues como que ya El motivo Para sacar el título Pues ya como que Se estaba disipando Entre más empleos tenía ¿No? Porque pues Quieres el papel Para que te den un empleo ¿No? Pero pues Como ya estoy haciendo currículum Entonces Mi experiencia laboral Es Podría decirse Es mi título ¿No? ¿Podría platicarnos Sobre su trayectoria Académica? Ajá Este Como mencioné Empecé estudiando En el tecnológico de Veracruz La dejé trunca De ahí Este Entré a una escuela Que no recuerdo Exactamente el nombre Pero está aquí en Veracruz Es en línea Y el último De ahí fui a la Unimex En Veracruz también Y de ahí Me fui a una escuela En línea Que se llama La UNADM La Universidad Abierta y a Distancia de México Que es un programa federal Entré allá Por los años De Felipe Calderón Y también Lo dejé trunco No Este No tuve Así como que Un gran incentivo Para terminarla Porque estaba Pues trabajando ¿No? Pero sí Entonces Me acuerdo Bueno Y cuál Es el desafío Que le ha resultado Más difícil De superar Durante ese periodo Periodo ¿De qué? ¿En la escuela O en el trabajo? Sobre su etapa escolar Este Pues más que nada Mi reto más grande Es Este Podría decirse Mi falta de interés Este Más que nada Porque cuando yo estudié sistemas No sé cómo sea hoy Pero cuando yo estudié sistemas Encontré Una Gran disonancia O como quien dice Una separación completa Entre lo que me quieren enseñar En la universidad Y entre lo que realmente El mercado laboral Me está exigiendo Por ejemplo Yo cuando estaba Casi por titularme La primera vez En la universidad Este Yo no sabía Hacer una aplicación En Windows Que se conectara A una base de datos Que no fuera En mi misma computadora ¿No? O en la misma red local O sea Si yo quería Guardar el nombre De una persona Le daba click Al botón Se guardaba En mi laptop ¿No? O en mi red local Pero yo quería Que ese programa Se conectara A una base de datos En otro lado ¿No? En un edificio En un servidor En algún otro lado Y este Pues en la universidad No me enseñaban Eso No me enseñaron A hacer aplicaciones Para teléfono No enseñaban A hacer sitios web ¿No? Entonces este O sea Una tienda electrónica Jamás aprendí a hacer eso En la escuela Entonces Esos son productos Que la gente Quiere Y que nos Contratan Para hacer ¿No? Entonces este Y pues en la escuela Apuradamente Me enseñaban Algoritmos Muy básicos En lenguaje C Este Esa era otra Me enseñaban Lenguaje C++ Y me enseñaban C Y me enseñaban este Lenguajes de programación Pero a nivel Muy superficial O sea Hazte Esto es una clase Y haz ejercicios de esto Y haz Ciclos for Y haz un algoritmo Y ordéname un árbol binario ¿No? Jamás Encontré una aplicación Práctica En el mundo laboral Para nada de eso ¿No? Si lo tienen Pero Si yo le preguntaba Al maestro Bueno Y ahora que ya sé Programar en C++ ¿No? Entre comillas Ya sé programar O en Java O en Python ¿No? Entonces mi pregunta es Ok Ahora Ya sé cómo hacer Hola mundo O Hello world Ahora quiero hacer Hello world Warcraft Por ejemplo ¿No? O quiero hacer ya Este Un videojuego O quiero hacer una aplicación O una red social O una tienda electrónica O sea ya quiero hacer algo Que yo pueda vender O sea mis programas No pueden ser Una ventanita negra Con letritas blancas ¿No? Y dibujar un menú ahí O sea nadie te va a pagar Por eso Entonces Esta fue mi frustración Con la universidad En mi época Hace como 20 años Que fue cuando estuve haciendo Todo eso de la escuela Yo me imagino que ahorita Ya la educación Ya debía haber dado Pasos agigantados Y ahorita ustedes Ya deben estar haciendo Aplicaciones de Android Y no sé qué Este Pero En mi época No eh Estaba del nabo La neta Entonces este Y cuando fui al mundo laboral Me di cuenta De esa gran necesidad Porque me decían Oye ¿Y tú qué sabes De SQL Porque nada más veo Que haces consultas Pedorras Y apuradamente Haces joins ¿No? Y tus inserts Como que Haces updates Sin web Y me borras datos Y la chingada ¿No? Entonces Bueno perdón por eso Pero A lo que voy es Estaba yo con un Yo no sabía Que yo tenía un entendimiento De bases de datos Y de programación Muy bajo Hasta que salía Al mundo laboral Y me dijeron Bueno es que el jefe Quiere que hagas Una aplicación Que No sé Que lleve Por ejemplo Presupuestos Del ayuntamiento ¿No? Entonces Yo dije Bueno yo ni siquiera Sé contabilidad Ni nada de eso ¿No? Aviéntate a hacer un sistema Entonces Ese era el problema ¿No? Entonces por eso Yo fallé Yo creo en la universidad Empecé a ver Lo que está Yo ya empecé a trabajar Y empecé a darme cuenta Que la universidad No me está Me está preparando Para un mundo Que ya no existe Y entonces Me frustré Porque la universidad Se me hizo Muy difícil cumplir Con tareas Que yo no entendía Y mucho menos Después de ver Que Ok Aprendí a ordenar Un árbol binario ¿De qué me sirve? Y ahí es donde ya Mi frustración Se disparó todavía más Y Pues no Cuando mi interés Dejó de existir Pues ya no Ya no Ya no pude continuar Pues Y mejor me enfoqué A aprender programación Con Gente de Estados Unidos Que tienen cursos En ese entonces En inglés Y ahorita todavía en inglés ¿No? Así es como yo aprendí ¿No? Con libros Con cursos Con videocursos Este Y en línea ¿No? Entonces este Y ya es otra cosa Diferente aquí en México ¿No? Eso fue ¿Qué hacen ustedes Aplicaciones? Díganme ustedes ¿Ustedes cómo están? O sea Ya Díganme que ya Ya hacen apps No Todavía no Una que otra Una que otra Una que otra Si la Si la hemos Ah ok Principiantes Ah ok Ajá ¿Cuál es la siguiente Pregunta? Digo Bueno Mi pregunta para usted Es que ¿Cuál es su opción Respecto a A la enseñanza Sobre bases de datos En la En la universidad? Pues mira Ahorita Si tienes El dominio Del idioma Inglés Lo suficiente Para escuchar Y entenderlo Yo diría Que hay muchos Sitios web Que enseñan Desarrollo de software Como LinkedIn Inlearning Yo uso uno Que se llama Udemy.com Pluralsight.com En español Hay uno Más o menos Que se llama Platzi Este Y es en español Eh Y más que nada Este Algo que sea Que Que sea Utilizado Hoy en día Por ejemplo ¿No? Porque si Este Esa es Así es como yo he aprendido Para los trabajos ¿No? Este Por ejemplo Yo luego aplico Para Aplique En el 2019 Para un trabajo Que requería Python En AWS Y yo no tengo Experiencia en Python Y en AWS En el momento Pero me Jale un curso De Udemy De Python Y otro de AWS Básico Y ya con eso Me defendí en el examen Y conseguí el empleo Entonces Esa es otra ¿No? Este Nosotros Tenemos Que Aprender Y aprender Rápidamente Y yo creo Que ese es otro Problema Que la universidad No nos enseña A aprender Entonces Este La Como yo Estudiaba en la universidad Era leer Leer el libro O leer Las notas Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Y si se me pasaba Recordar algo Lo volvía a leer ¿No? O Entonces Era un proceso Que si me ayudaba A pasar exámenes Pero Este Al poco tiempo Se me olvida Y jamás vuelvo A recordar eso ¿No? Entonces este Si se vuelve así como que Mucho tiempo Mucho esfuerzo Inútil en eso ¿No? Entonces Yo si les recomiendo que Si no saben inglés Sería una buena inversión Irse a Una escuela de inglés Por seis meses ¿No? Aprender inglés lo suficiente Para entenderlo Y escucharlo Y hoy en día Hay este Muchas páginas De cursos De desarrollo De software Que tienen subtítulos En español Entonces Este Si ustedes ven películas En inglés Pues Y leen los subtítulos Bien Pues no creo que haya tanto problema ¿No? Y hoy en día Los cursos en línea Están mucho mejores Que cuando yo empecé Entonces ya hay este Han ido perfeccionando Eso de El método didáctico Que está mucho mejor Que cuando dan clases aquí Bueno en mi época ¿No? Yo si recomendaría eso Este Si no saben Mucho inglés Pues irse a un curso Pagado de inglés Porque acelera el proceso De De aprender inglés rápido Y Echa ese curso De sitios web ¿No? De Este Que no son caros En Udemy Creo que compras un curso Como en 200 pesos ¿No? Y tienes acceso a ese curso Durante toda la vida ¿No? O sea ya no necesitas Este Pagar mensualmente En los otros creo que sí Pero En Udemy Compras un curso en particular De lo que te interese Y ya es tuyo Para verlo cuando tú quieras ¿No? Entonces este Yo eso es lo que recomiendo ¿No? Y si gustan Ahí les doy unas ligas Algunos que a mí me sirven En En el idioma Igual Pero pues son los Que yo he visto Que están mejorcitos ¿No? En español como que nos falta Este Porque como que Conocen Siento que nos falta El método didáctico Pero fuera de eso Están Hay cursos en español También ¿No? Bueno Gracias Dígame A usted ¿Qué le impuso A Pues a dedicarse A las bases de datos? Ah Pues Le voy a ser sincero Dinero Cuando Este Empecé a ver Este Cuánto pagaban En mi primer empleo Vi que El que nadie quería hacer Y el que pagaba más Era el de Desarrollar aplicaciones De base de datos Y por eso Y por eso me apunté ahí Entonces Este Nadie se apuntó Porque Está difícil Entonces Haz de cuenta Que Principalmente Soy una persona Muy materialista Y avariciosa Podría decirse Entonces Este Pues Este A mí me hubiera encantado Estar trabajando ahorita Desarrollando Que el frontend De una aplicación web O de una aplicación De Android O de iOS ¿No? Y acomodar el botoncito Que de la ventana Se vaya a la otra Etcétera Pero donde está ahorita El dinero Es En desarrollo de AWS En desarrollo de De Azure De Microsoft En desarrollo de De Oracle Cloud De Google Cloud ¿No? O sea Todo lo que es ahorita La nube Bases de datos Y Y andar manejando Las cubetas de Amazon Y todo ese rollo Es muy difícil Sí Pero es lo que paga Más dinero ahorita Entonces Realmente lo que me Impulsó a meterme En base de datos Es que pagaban Buen dinero Y si ven mi currículum He estado trabajando Más que nada En bancos ¿No? Entonces Pues dinero ¿No? Es este Estuve En el último banco Donde estuve Fue en BBVA Para hacer la Condenada app Que es la que falla Y que casi no se conecta Problemas Ah pues en ese estuve Haciendo el backend Está hecho en Python Y corre en AWS Entonces En esa app ¿No? Entonces Este Y pues no es fácil Como se darán cuenta Porque incluso Bancos grandes Con un montón de dinero Este Y tienen dificultad Para encontrar gente Competente Para No nada más La base de datos Y el backend Sino para todas Las otras partes Porque Los programas En mi época Yo los hacía solo Ahorita ya no Ahorita ya hay un equipo Nada más Para pura Backend Hay como 5 personas Para el frontend Hay 15 ¿No? Y de esas 15 La mitad es para IOS La mitad es para Android y web Entonces Y de esos Hay especializaciones Por framework ¿No? Hay unos que se especializan En 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 Vue O Vue Como le decimos Aquí en México Este En Riad OS Que es un Framework Que creó Facebook Se los recomiendo Mucho Si van a ser Sitios web Y aplicaciones De teléfono Este Entonces Ya no es nada más Ingeniero de sistemas Computacionales Ahora es Te vas a base de datos O te vas a desarrollo web O te vas a desarrollo De apps de IOS Y de Android Y Dentro de esas especialidades Hay incluso más especialidades ¿No? Entonces Este Así es como está ahorita ¿No? Tal vez este En las clases que ustedes Les están dando Les están diciendo Que cuando ustedes salgan Ustedes deben de construir Una aplicación solos Pero la verdad es que ya no Ya no pasa Porque Ya hay muchas cosas Que uno tiene que hacer Y una sola persona Ya no lo va a hacer solo Entonces Lo que nos toca es Elegir una especialidad De esa maquinaria Y Meternos en eso Porque El mundo ya México está repleto De gente que sabe PHP Y que quiere hacer todo En PHP ¿No? Estamos inundados De eso en México Pero Este La realidad es que Los sitios web Este Que sean escalables O sea que Si haces un sitio web Que nada más Lo vas a ver tú Tu cliente Y la mamá del cliente Pues no hay problema Pero si vas a hacer Una página web Que si van a visitar Miles de personas Ahí es donde Empiezan a colapsar Esos sitios web ¿No? Que están hechos En WordPress Entonces Entonces Ahí es donde Empieza A notarse ¿No? Porque cuando Lo ve el cliente Y ve que corre rápido Ah va ¿No? Pero lo mandas A producción Y de pronto Tarda como 5 minutos En cargar la foto Eso no puede ser ¿No? Entonces Yo siento que Cuando yo Estaba estudiando Me estaban preparando Para un mundo Que ya no Que ya no era Pero Es mi opinión Nada más ¿En algún momento Pensó en trabajar Como DBA? Este Sí Pero yo no sabía Que era eso Este Yo sabía que quería Trabajar en bases de datos Porque SQL Pues me lo sabía Según yo Bien ¿No? Ser consultas Más que nada No tanto crear La base de datos Entonces Yo no sabía Que existía ese puesto DBA Que es Database Administrator Pero Database Administrator En mi época Significaba No nada más Ser DBA Sino que era El tipo que hace Que diseña La base de datos Que la modela Que le hace Los respaldos Que la migra De un lado a otro Y que todo lo que Tiene que ver Con base de datos Este Lo hace el DBA Según Realmente DBA no es eso DBA es más bien Como un guardián De la base de datos O sea El DBA Es el que Le tiene que Asignar permisos A los usuarios Es el que Crea los usuarios Es el que Le da los permisos Crea las credenciales Se las manda A los desarrolladores Porque el DBA Sus usuarios No es el usuario Final de la página web O de la aplicación Sus usuarios Del DBA Son otros desarrolladores Entonces Entonces Haz de cuenta Si Yasmín es la DBA Y Ricardo Y Adolfo Son los usuarios Son los desarrolladores Entonces Yasmín va a crear Las credenciales De lo que puede ver Y ejecutar Ricardo Y lo que puede ver Y ejecutar Adolfo Que puede ser muy diferente ¿No? Uno puede ser Este Crear tablas Por ejemplo ¿No? Puede crear tablas Modificarlas Este Borrar datos Lo que tú quieras Y tal vez Adolfo Nada más va a poder leer O tal vez Adolfo Va a poder tener poderes Para ver otras bases De datos ¿No? Porque en la escuela Yo creo que a ustedes Les enseñan Que en una base de datos Cabe todo ¿No? Pero en el mundo laboral Hay una base de datos Para guardar Este Recursos humanos Hay otra para Guardar este Catálogos de cuentas bancarias Hay otra para proveedores Y así ¿No? Entonces El DBA Es como el guardián Que tiene las llaves Que es el que se tiene Que encargar De que cuando Algo se rompa Por ejemplo Ah Adolfo cometió un error Y le hizo un update Sin güera A toda la tabla Y ahora todos Tienen el mismo salario ¿No? Entonces Le hablan a Yasmin Y Oye Yasmin Lo que pasa es que Mira ejecuté este query Que no sé qué Y no lo pude revertir No sé qué Y fue en producción Porque pues no sé qué Entonces Porque luego pasa ¿No? Entonces Ah bueno No hay crisis El DBA En este caso Yasmin Toma un respaldo reciente De la De la tabla afectada O de la base de datos Entera en el caso De que sea así Y lo restaura Lo más pronto posible ¿No? Entonces Esa es una de las labores Que tiene que hacer Por lo tanto Se Se incluye En las labores Andar haciendo Esos respaldos A cada rato Y asegurarse De que funcionen Porque también Porque también He visto DBAs que han caído De empleos Porque Hacen respaldos Pero nunca los prueban Y cuando hace falta No los pueden restaurar Por alguna tontera Que se les pasó ¿No? Entonces Cuando pierdes datos Este Un DBA que pierde datos Es como un policía Que se dispara en la pierna ¿No? Entonces Perder datos En O sea ¿Qué te gusta? Los datos son todo En un negocio a veces Por ejemplo Si tú estás trabajando En un banco Esos datos que perdiste Pueden ser las transacciones Bancarias de un día completo ¿No? Entonces O pueden ser Los boletos de avión Que acabas de venderle A una persona Que ya le cobraste dinero ¿No? Entonces Perder datos Ya es este O sea Es inaceptable ¿No? Ya no te puedes dar Ese lujo ¿No? Entonces El DBA realmente Es el guardián Entonces A mí me llamó mucho la atención Porque pues es mucho poder Y sí Y pagan muy bien Pero es mucha responsabilidad ¿No? Este Y yo he visto DBA ser demandados O sea Ser corridos Lo de menos Les meten demandas Ya no pueden trabajar De eso nunca más O sea Los fichan Y eso ¿No? Pero Son casos raros ¿No? O sea Es este Pero sí Me llama mucho la atención DBA Porque pues es dinero ¿No? Y es algo que Mediomundo puede empezar A hacer en datos O sea Este Ser el El que tiene las llaves El que da fin a los permisos Y todo eso ¿No? Y pues en base de datos Hay un montón de otras cosas Pero pues DBA El dinero es lo que me atrajo Y por la responsabilidad También ¿No? Gracias ¿Cuenta usted con alguna certificación O acreditación En un gestor De base de datos O tecnología específica Con las bases de datos? Sí Aunque nunca saqué Título universitario Lo que sí tengo Es una larga colección De Certificaciones De Cursos de Oracle Lenguas de programación De Python Pero por lo general Pero por lo general es Oracle De SAP Hay una base de datos Que se llama HANA Este Que es una base de datos Ya más Moderna Que se llama Columnar Este Más avanzado Que Oracle Más que nada Lenguas de programación Tengo certificaciones En Java En Python Ingeniería de datos Este Algo que llamamos En el mundo de las bases de datos Como ETL ETL es un acrónimo Que significa Extract Transform And Load Que en español es algo así como Extraer Transformar Y Cargar Básicamente es migrar datos ¿No? Entonces Al DBA Le mandan ¿Sabes qué? Aquí están las credenciales De todas estas bases de datos Aquí hay estos archivos de Excel Estos archivos de texto Separados por comas Y aquí están todas las Tablas de las bases de datos De diferentes sistemas ¿No? Quiero que me diseñes una base de datos Y que ahí metas todo Entonces ya el DBA La hace de modelador de base de datos Crea su base de datos Y ya es la tarea del DBA A ver cómo le va a hacer Para mover todos esos datos Y consolidarlos en una base de datos Ya Pues consolidada Y jalar datos de diferentes sistemas Pasa muy común eso Entonces Pasa tan seguido Que hasta le hicimos un acrónimo Que es ETL Y lo van a ver muy seguido Si trabajan en Como DBA ¿No? Les van a pedir ¿Sabes qué? Mira El La empresa tal Acaba de adquirir A un competidor Y con la compra Nos jalamos el personal Y los sistemas Ahora quiero que meta Los datos de esos otros sistemas Al nuestro ¿No? Y ya Esa es la instrucción Y entonces el DBA Tiene que hacer su estrategia De importación Y transformación de datos ¿No? Porque vas a ver un montón de No nada más de bases de datos Sino de diferentes gestores Entonces vas a ver Microsoft SQL Server MariaDB MySQL Oracle SAP HANA IBM 2 Lo que tú quieras ¿No? Entonces No nada más tienes que saber Navegar entre los diferentes sistemas También tienes que saber Navegar entre los diferentes sistemas De bases de datos Para Hacer el trabajo ¿No? Entonces si eso Contesta la pregunta Le agradezco ¿Podría hablarnos Sobre su trayectoria En el mundo laboral? Este Sí como mencioné Esa es Pues es más breve ¿No? Esa es Empecé a trabajar en el 2008 En el ayuntamiento Del Del municipio de Veracruz Veracruz Como desarrollador De aplicaciones de bases de datos Terminando esa administración Pública Que me la Que me la conseguí Durante mi servicio social Este No te Terminé el servicio social Este Pero el Director de sistemas Me ofrece Un puesto De tiempo completo Si no Si no O sea Si continúo Después del servicio social Y ya me ofrece un sueldo Y lo acepto Pensando que voy a ganar dinero Mientras estudio Pero mentira Nada más gané dinero Ya no regresé a la escuela Este Y de ahí empecé a saltar A trabajos gubernamentales De ahí me fui a Este A un Hacer un sistema de conteo De votos Prep Le dicen Para un candidato Y de ahí estuve saltando Entre ayuntamientos De Otra vez en el de Veracruz De ahí me fui a Boca del Río Que es un Un municipio pegadito También de base de datos Este Y de ahí me fui al gobierno Del estado de Puebla Para un sistema de licencias ¿No? Que ya implica Guardar en la base de datos Fotografías Y huellas datilares De las personas ¿No? Entonces ya no es nada más Numeritos y texto Entonces este Ya eran datos más complejos ¿No? Este Y de ahí Empecé a saltar a bancos Bueno Trabajé para Banorte creo Este De ahí Volkswagen Financia Services De ahí BBVA Y ahorita estoy trabajando Para una consultora Llamada Accenture Este Y ellos tienen varios clientes El Ahorita estoy El anterior En Accenture Estuve trabajando Para una empresa Llamada Zap Que son los creadores De la base de datos Zap HANA Este Y De ahí estoy trabajando Actualmente Para una minera Que se llama Newmont Entonces este No es minera No es minería de datos Es una minería de real O sea de minerales ¿No? Entonces este Y ahí estoy en una base de datos De De un sistema Que Registra Incidentes ¿No? En el En la minera Esa es la El resumen Bueno Y ¿Considera usted Importante El dominio De otros idiomas? ¿Y la especialización En cierta tecnología Para un DBA? Sí Mira Yo creo que le doy Más importancia Al idioma inglés Por dos Dos motivos Importantes Uno Porque Si quieres aprender Lo Más actualizado O mejor dicho Lo relevante Que te va a servir En el mundo real Ahorita Entonces la mayoría Entender Lo que La tecnología Que necesites Y otra cosa No se casen Con una tecnología ¿Sí? Porque En A diferencia de otros Oficios O profesiones Este Lo que es relevante Ahorita Ahorita Y que dices Ah No hombre Ahorita Lo relevante Es Python Porque Python Puedes hacer Inteligencia Artificial Puedes hacer Reconocimiento De Imágenes Puedes hacer Machine Learning Que puedes hacer Análisis de datos Que puedes hacer Un montón de cosas ¿No? Puedes enseñarle Hasta manejar A un carro ¿No? Pero Eso es ahorita Si pasan Dos Tres años Lo mismo Le pasó ¿Qué te gusta? A Visual Basic ¿Y dónde está Visual Basic Ahorita Lo enseñan En las escuelas Ya no lo usa Nadie ¿No? Entonces Visual Fox Pro También Otro que murió PHP Lo están tratando De revivir Con Con Una Un framework Que no me acuerdo Cómo se llama Este De un elefantito Este Pero ahí sigue ¿No? Ahí sigue PHP Todavía no muere Este Pero sí Lo importante aquí es No se casen Con una tecnología Aprendan inglés Y sí Aprendan Una tecnología Y especialícense En ella Pero en especial En el caso De los No tanto Los lenguajes de programación Más bien En los frameworks En especial Los que trabajen Con javascript Van a salir Así como salen Frameworks Van a salir A cada rato Mejores ¿No? Entonces Si trabajas Con javascript El de cajón Es React ¿No? Bajo NoJS No sé si sepan ¿Qué es eso? Este Si no Pues ahí ya les aventé La palabra ¿No? Este Si trabajan En lenguajes C++ Creo que tienen Unreal Tienen Este En C Sharp De Microsoft Tienen Este Unity Este Y aunque Originalmente Están hechos Esos frameworks Para videojuegos La verdad es que ahorita Con lo que viene De realidad virtual Y de realidad aumentada Esa va a ser La nueva aplicación De aquí a 5 años Hacer programas Que vean Realidad aumentada ¿No? Que ahorita lo veo Microsoft está haciendo Sus tutoriales Este Con realidad aumentada Y ya El doctor ve como Arreglar al paciente O el mecánico ve Como va a entrenar A la persona ¿No? Entonces Cosas muy padres Y videojuegos No, obvio Pero este No se casen Con una tecnología No crean que PHP Les va a resolver La vida Es este Eso es una vil mentira Y si les dicen Que pueden vivir Con un lenguaje De programación También es una Vil mentira Aquí la idea Es que ustedes Puedan saltar Entre lenguajes De programación En poco tiempo Échate Una semana Viendo un tutorial De YouTube No te vas a avanzar mucho Pero si ves un curso En ese mismo tiempo Vas a poder aprender Python bien Y realizar un trabajo De backend developer Con base de datos En Amazon Web Services ¿No? Y ahí hay lana Ahí son unos Treinta mil pesos Mensuales Que no se los dan En otro trabajo ¿No? Entonces Eso es lo importante ¿No? Y desarrollas frontend También pagan bien Pero lo malo Del frontend Que yo les saqué Es que Pagan un poco menos Que backend Y aparte Hay mucha competencia O sea Hay mucha gente Queriendo esos empleos Y casi no hay nadie En el backend Pero eso ya lo mencioné Antes ¿No? Pero si El inglés es importante Y no se enamoren De una tecnología Mejor enamórense De aprender rápido Y de poder saltar Entre tecnologías Como si fuera ¿No? Como si fueran bilingües Pero en lenguajes De programación Y de Y de frameworks ¿No? Entonces es lo que Yo les recomendaría Bueno La siguiente es ¿Qué tecnologías De base de datos Son actualmente Más usadas En el área de laboral? Tecnologías De base de datos Son Pues están Las clásicas Que son Este Más que nada Lo conceptual Es lo básico ¿No? Es este No sé si conocen Lo que Nosotros denominamos En mi época Este Bases de datos Entidad-relación O modelado de datos Entidad-relación Me imagino Que se los están Enseñando en la escuela Este Eso Yo cometí el error De no poner la atención En la escuela Y me di cuenta Que era un error Garrafal Cuando salí ¿Por qué? Porque empecé a hacer Mis primeras bases De datos Como una tabla Y ahí yo guardaba datos ¡Pum! Se acabó ¿No? Entonces yo no hice Relaciones entre tablas Yo no sé Porque no sabía yo Para qué ¿No? Entonces Dije Ay Si hago una relación Como me dice el maestro Ya no voy a poder Borrar este registro No sé por qué Entonces no las hacía ¿No? Entonces Yo agarraba Hacía una ventana Ahí metía datos Y los guardaba en una tabla Yo tenía otra ventana ¿No? En mi sistema Lo llenaba de datos Y lo guardaba en otra tabla Diferente Entonces yo estaba plagado De redundancia De datos O sea Guardaba el nombre De Adolfo Dos Tres veces En diferentes tablas ¿No? Entonces si cambiaba yo Su nombre Porque cometí un typo Solo se reflejaba En la ventana Donde yo corregí el nombre En las demás Se seguía igual O por ejemplo Si tienes un catálogo De productos Digamos Este automóviles Y le cambias el precio Y quieres ver El historial De las facturas De ese modelo Modificas también El historial De las facturas Del pasado Eso es algo Que me pasó ¿No? Entonces Muchos de esos problemas No existen Para la gente Que entiende Cómo diseñar Una base de datos En tirar relación Entonces yo les recomiendo Que primero se metan A eso Y a un curso Básico de SQL Porque ahí es donde Enseñan muchos De esos conceptos Ah y algo muy importante Es aprendan a hacer Las tres reglas De normalización La primera Forma normal La segunda forma normal Y la tercera forma normal Y ya están Con eso ya están Del otro lado En base de datos Ya no O sea ya De ahí en adelante Ya ustedes van a poder saltar Entre sistemas gestores De bases de datos Como si fuera nada Porque los conceptos En bases de datos Son los mismos Siempre y cuando sea SQL ¿No? Este Esta sería Pues la respuesta Ahí Bueno La siguiente Es por esto Del COVID ¿Usted cree que afectó Mucho el trabajo De un DBA? Me voy a ir mal Pero si afectó De forma Exageradamente Positiva Este No sé si pueda Compartir mi página ¿Cómo se llama? Mi Mi pantalla El pantalla Mira Voy a abrir Mi LinkedIn Ahorita Mira aquí Ahí hay más Aquí Estos son Yo ya tengo empleo Pero no sé Si pueden ver aquí En el LinkedIn Que es donde yo consigo Trabajo Por cierto Todos estos son Este Hiring managers O reclutadores En español Se les llama ¿No? Que Yo sin Yo teniendo empleo Y aquí dice que tengo trabajo Te Te contactan Entonces Este Pues sí O sea Mira aquí tengo yo Por ejemplo Udemy Aquí hay un curso Que quiero Comprar Lo que les decía Hace rato Pero pues ya estoy Pero sí O sea Si es Te vuelves Inmediatamente Muy demandado Entonces Yo sí Les recomendaría Este Yo sí Les recomendaría Capacitarse Este Y Pues sí ¿No? Pues sí Ahí está Ahí está ¿No? Entonces Por trabajo No te vas a morir No vas a andar Buscando trabajo El trabajo Te va a buscar a ti ¿No? Entonces Pero Lo La puerta De entrada Está algo alta Y sí está difícil Entonces Pero una vez Que ya Te inviertes tiempo Y le inviertes esfuerzo Ya estás del otro lado Y ya O sea Ya no vas a andar Buscando empleo Durante dos Tres meses ¿No? Es la La ventaja ¿No? Ok La siguiente es ¿Cuál y en dónde Considera usted Que es la mejor Oferta de trabajo Para un DBA? Pues todo lo que Tenga que ver Con proyectos Que sean en la nube O sea AWS Amazon Web Services Google Cloud Y Microsoft Assure Y Hay otras ¿No? Como Rackspace Oracle Cloud ¿No? Pero Cualquier proyecto Que sea en la nube Lo más seguro Es que son desarrollos Que no son de Seis meses O sea Son desarrollos eternos ¿No? Porque Este Son proyectos Que siguen Y siguen Y siguen Y siguen Y siguen Y no tienen fin Entonces este Cualquier cosa Que sea en la nube Es este Este Yo creo que ahí Si es puntual Porque Antes Te contrataban Y te haces un proyecto Y te pagan ¿No? Y te traen a las prisas Porque quieren que lo termines Y una vez que terminas El proyecto Rara vez Te llaman A menos que haya Bugs que arreglar O a menos que haya Una característica nueva Que le quieras agregar O que ellos quieran Que le agregues Pero por lo general Una vez que terminas El proyecto Que se considera Ya hecho ¿No? Bueno Te estoy hablando De que así se hace Como 20 años Este Ahí termina Tu contrato Te pagan Te pagan Se gradúa El equipo Scrum ¿No? Pero si estás Trabajando en un proyecto Que tenga Desarrollo en la nube Ahora lo que eso Ese proyecto va a seguir Para largo ¿No? Entonces este Yo opino Este Que cualquier proyecto Que sea en la nube Es la mejor apuesta O sea Si tú ves ahí ¿Requerimos AWS? O requerimos Este Google Cloud O requerimos Este ¿No? Algo que sean Productos en la nube ¿No? Que corran en una página web Ese es el bueno ¿No? Porque Ya sabes que Vas a aprender Cosas difíciles Te van a pedir Hacer cosas difíciles ¿No? Porque desarrollar En la nube No está tan fácil O sea Bueno Aparentemente es fácil Pero El desarrollo Es una cosa Y producción Es otra Entonces Pero si Este Todo lo que sea en la nube Yo les recomendaría Muy bien ¿Considera usted Que un DBA Es bien remunerado Por su trabajo en México? Ah sí Por lo general Nos pagan en dólares Entonces Un sueldo Bajo En Estados Unidos ¿No? Para nosotros Puede ser Este Muy alto ¿No? Por ejemplo Yo nada más estaba haciendo Este Trabajo de Pues no de DBA Ni siquiera Más bien estaba yo Escribiendo procedimientos Almacenados en Oracle Este Y el sueldo estaba En 37 mil mensuales Antes de impuestos ¿No? Entonces Este Yo digo En México Si pagan bien ¿No? Y es estar Este De las 8 de la mañana A las 5 de la tarde De lunes a viernes Y tienen los fines de semana ¿No? Entonces Y no hay llamada Los viernes Porque como estamos Remotamente Hay que hacer llamadas En las mañanas Para reportar El estatus Reunir No sé si ustedes Ya les enseñan En la escuela Lo que es Scrum O Un framework Agile Le dicen Ese es otro tema Largo Bueno El El La hacks Si Ese si ya Ya Ah soy Ese es el viejito Bueno Pues ya es algo Ya es algo Bueno Ya no Ya no se ocupa Más que nada Porque es muy inflexible Pero Este Ahorita ya Todos los equipos De desarrollo De software Que yo he estado Los últimos 5 años Hemos estado trabajando Bajo el framework Scrum Que es un framework De desarrollo De productos En este caso Software Y le dicen Es una metodología Metodología Agile Que básicamente Es En vez de que el desarrollador Se tarde 6 meses En entregar El prototipo ¿No? Este El chiste es que Hagas un producto Mínimamente viable O sea Algo que funcione Y que le dé valor Al cliente En un latzo Corto de tiempo Y vas agregando Valor O sea Vas desarrollando O sea Quieren ver resultados Rápido Y que funcione ¿No? Entonces Este Es un tema Muy amplio Como para discutirlo Aquí Pero les recomiendo Que Googleen ahí Scrum Agile ¿No? Y ya se van a dar Hay videos en YouTube Y ahí van a ver De que se trata Porque es una metodología Compleja Y requiere un equipo No es algo que hagan Ustedes solos Entonces Pero así es como Se está trabajando Por lo menos En SAP BBVA Accenture Banorte Este En Gonet O sea En todas las empresas De desarrollo de software Que sea por equipos De personas Este Tecnologías Agile ¿No? Y obviamente El software Que viene con todo eso Como por ejemplo Toda la suite de Atlassian Es una empresa La suite de Atlassian Que trae Productos como Jira No sé si lo conozcan Jira Que es para gestionar Quien hace que Y que progreso Llevamos de las actividades Confluence Que es como un Wikipedia Pero corporativo ¿No? Entonces este Bitbucket Que es como GitHub Pero corporativo También Entonces Ya es este Un montón de cosas Que estoy casi seguro Que no se las enseñan En la escuela Y que cuando te contratan Esperan que domines Entonces este Yo si les recomendaría Que investiguen ahí Aunque sea ver videos De YouTube De Scrum Y Ayal ¿No? Pero si es lo que Yo diría Dígame usted Actualmente ¿Cuál es el El De su punto de vista Como DBA Considera que México es competitivo Para la administración En las bases de datos? Sí Este Algo muy importante Es Que aunque Nuestro sistema educativo Está algo rezagado Comparado con otros países SQL También está igual De rezagado Entonces Si tú aprendes SQL Básicamente Estás preparado Para el SQL De hoy en día ¿No? Bueno En la mayoría De los casos Entonces Nuestra competencia Directa Ni siquiera Son los estadounidenses Son los asiáticos Ellos son Nuestra competencia En México He visto que Aunque somos muy poquitos Comparados con ellos Porque por cada ingeniero Como yo Hay mil Mil asiáticos Igual que yo O mejores ¿No? Pero Algo que yo veo Es que Como estamos muy pegados A la cultura occidental Nos acoplamos Muy rápidamente A como piensan Los estadounidenses Y los europeos Entonces Este Cuando digo asiáticos No me refiero a Chinos o japoneses Me refiero a hindúes Ellos son nuestros Rivales reales En lo de la tecnología Entonces En México Lo que tiene Por lo menos Desde el punto de vista Bases de datos Somos muy competitivos Porque Hemos estado Aprendiendo El oficio Podría decirse Durante tanto tiempo Igual Y como casi No cambia mucho Entonces Nos llegamos a especializar Por accidente En bases de datos Casi ¿No? Que no pasa lo mismo En aplicaciones Porque eso ya es otro mundo ¿No? Antes era Windows Y ahorita ya Ya Windows Nada más lo usan Para ver YouTube ¿No? Este Pero lo que es base Mucho en bases de datos Entonces Tengo que presentarme Con Rajas Tengo que O sea Ellos son mis rivales Después ¿No? El equipo de México Y el equipo de la India Somos los No pique Pero somos los que estamos Peleando por los empleos ¿No? Entonces O sea No vas a ver ahí A un John casi O tal vez sí Pero no así De estar ahí Todo el día Trabado ¿No? En la computadora ¿Somos competitivos? Sí Pero me gustaría Que no fuéramos Nada más Este Mano de obra Relativamente económica Para bases de datos Y ya O sea Yo quisiera que fuéramos Más ¿No? Porque sí Yo sé que se puede Ok Muchas gracias Este Actualmente ¿Cuál es el promedio En dólares O peso mexicano Del salario De un DBA En su región? Este Pues El último Sueldo Este Te repito Era de 37 mil pesos Mensuales Antes de impuestos ¿No? Entonces Eso me viene cayendo Como 16 mil Mil pesos Quincenales Más o menos O sea Ya Tu cuenta Más como 900 pesos De vales De despensa ¿No? Este Más aparte Tu Una cantidad Que se va directo A una cuenta De ahorros Entonces Este Y pues pagas Tus impuestos Obviamente ¿No? Este Entonces Yo diría Que comparado A muchos empleos Que veo en México De sistemas Está bien Bueno Yo lo veo Como que muy bien Entonces Este Me ha permitido Pues este Ahorrar dinero Y pues Estar preparado Para un día Vivioso Como le dicen Los gringos ¿No? Este Yo creo Que si pagan Bien Pero pues Más o menos Eso es lo que Ese es mi último Sueldo Pues ¿No? Como Ponle como 16 mil pesos Más o menos Quincenales Quincenales Este Pero pues Sí Y yo soy De los que Menos cobra Ahí Entonces Este El Que más cobra En el equipo De Oracle Este Cobra Creo que 300 mil pesos Mensuales Es este De la India ¿No? Pero él Ya es arquitecto De base de datos Entonces Él ya no es De BA Él es arquitecto De base de datos Ya es Y si cobra Como sus 300 mil pesos Mensuales Más o menos Pero ya estamos Hablando de Alguien pesado ¿No? Ah ok Ok Muy bien Bueno Este Vamos a hacer La última Pregunta Y bueno Usted ¿Qué recomendación Él daría A los futuros Ingenieros Con inclinación A desempeñar Funciones En la base De datos? Este Pues yo diría Que uno Aprenda en inglés Y que Paguen En una escuela De inglés Porque Eso es Lo primordial ¿No? Para Este Comunicarse No nada más Con O sea No nada más Para aprender Cursos Como les mencioné Si me olvidó Mencionar El segundo motivo Es Porque toda la Comunicación Es en inglés O sea Tus compañeros Aunque sean De tu país Nos vamos a reunir Con gente De otros países Entonces Si es de Alemania De la India De Estados Unidos Todos nos comunicamos En inglés Porque es como Un idioma Pivote Para todos ¿No? Es más fácil Que aprender alemán Hindu Y español ¿No? Aprender inglés Si sus papás Los pueden mandar A una escuela De inglés Seis meses Los tengan Hablando Y escuchando inglés Fluidamente En seis meses Esa va a ser La mejor inversión ¿No? Este A ver ¿Me puedes repetir La pregunta otra vez? Ya me Me olvidó la pregunta Sí ¿Qué recomendaciones Daría usted A los futuros ingenieros Que tengan inclinación A desempeñar funciones En las bases de datos? Ah ok Bueno Como ya dije El inglés es lo primero Segundo Aprendan tecnologías De bases de datos En la nube Aparte O sea De cajón Ustedes ya en la escuela Les van a ordenar Que aprendan Cómo instalar una base de datos En su laptop O conectarse a un servidor En la red local Pero lo que importa Es que ustedes creen Su cuenta gratuita En Amazon O en Google O en Microsoft Azure O lo que sea Y logren conectarse A esa base de datos Gratuita Hacer una aplicación Presionar el botón Y que se vea ya ¿No? Si ustedes logran hacer eso Ya están Kilómetros De sus rivales ¿No? Inmediatos Que son los que salen De la escuela ¿No? Entonces les recomiendo Aprender inglés Aprender Una plataforma No les digo que todas Pero si por lo menos La número uno Es Por antigüedades AWS De Amazon Segundo lugar Está Microsoft Azure En tercer lugar Pero subiendo rápido Está Google Cloud Elijan una ¿No? Este La que ustedes quieran ¿No? Y aprendan A montar Un servidor De base de datos En la nube Y poderse comunicar Con una base de datos Que no esté corriendo En su red local ¿No? Y ya Eso es lo que yo Les recomendaría Y Este Pues seguir Aprendiendo Consigan libros Este Vean tutoriales En YouTube Hagan tutoriales En YouTube Porque luego Cuando enseñas Ese es cuando realmente Te das cuenta De lo que te falta Por aprender ¿No? Entonces Este Hagan contenido Posteen No se queden Con lo que saben Ahí Ay Me lo sé Lo aprendí Y me lo quedo aquí No Hagan un video Hagan un video Hagan un post Hagan un blog Pónganlo en Twitter Algo así ¿No? Hagan una foto O hablen de eso O hablen de eso En un podcast No necesitan Gran cosa Y Ustedes son la generación Del teléfono Entonces Este Pueden hacer hasta videos De TikTok ¿No? Hablando de eso Entonces Pero lo que voy es Este Eso es lo que yo les recomendaría Aprender inglés Este Aprender a Montar un proyecto sencillo Que a ustedes les guste ¿No? En En la nube Y Tratar de pasar la voz ¿No? De lo que es este Bases de datos O sea Enseñar ¿No? A A sus compañeros A los O como yo Tratando de Pasar la voz ¿No? A los que vienen de atrás Entonces Es lo que yo recomendaría Muy bien Bueno Esa fue nuestra última pregunta Y con esto Damos por concluida La entrevista Agradecemos mucho Este Su tiempo Prestado Para la realización De la misma Y esperamos Igual Ver su video Dice que Tal vez esto va para YouTube Entonces Igual ahí Les estaremos compartiendo el video Que nosotros hagamos De esta entrevista Igual No se preocupen Ahí les paso la liga Entonces Dale Que pasen buena noche chicos Échenle ganas Muchas gracias Y En verdad es Este De En verdad es de De apreciar Su 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 conocimiento Y su destreza Y habilidades Que ha Adquirido Con el tiempo Sin necesidad De De estar graduado De una universidad ¿No? Eso es lo que más Ayuda No No lo agarren De pretexto Para No aprobar Sus materias Porque el título Les va a ayudar Pero Si tengo que ser sincero Con ustedes Tengo que decir Como me fue en el rodeo Pero si Estudien Gradúense Y me salgan a sus papás Ya cuando reciban el título Muchas gracias Gracias De ustedes chicos Gracias Hasta luego Pasen buena noche Bye Igualmente Gracias Gracias Gracias